Pero papá, ¿qué te pasó? ¿Cómo está mi padre? No se ve muy bien. Tiene una enfermedad de dinero. ¿Qué es eso? Si no recibe 50 millones de dinero cerca de él por un tiempo, morirá. ¿Y cómo esperas que consiga tanto dinero? Averígualo, amigo. No es mi problema. No, papá, yo te voy a salvar. No, chicos, que hoy es un día muy triste. Que mi papá se enfermó y necesito 50 millones de robux para salvarlo. ¡Ay, que no sé cómo voy a hacer! Cerso. ¿Qué, Cercito? Lo sé cómo hacer para salvar a tu papá, Cerso. ¿Cómo, Cercito? ¿Cómo vas a salvar a mi papá? Toma, Cerso. 20 pesos. Pero 20 pesos, Cercito, que eso no me sirve para nada. ¿Qué voy a hacer con esto? Ah. Pero dale, Cercito, ¿cómo voy a hacer para salvar a mi padre? Si me ocurre algo, Cerso. ¿Cómo, Cercito? Todo el mundo tiene que dejar muchos likes y suscribirse para salvar al papá de Cerso. Y, dejé en los comentarios, libere en a Cercito, carita, facherita. Y también me pueden donar dinero a mí para comprar una manzana. Cercito, ¿cómo le vas a robar dinero a la gente que le tengo que pagar a mi papá? A ver, capaz que puedo grabar... ¡Que encendimos la computadora! ¡Hacer un video! Sí, que me voy a hacer millonario jugando Roblox. Bueno, y también le vamos a pagar a papá, ¿no? A ver, entonces vamos a hacer un video. ¡Oh, es que tenemos un montón de juegos para jugar! ¡Haz videos para salvar a tu papá! Sí, que esto me sirve. No puedes jugar a este juego todavía. Necesitas 15 suscriptores más. ¡No, que tengo cero, pero qué! Vamos a hacer el video de la llamada de Roblox. Y ahora puedo grabar el gameplay. ¡Oh, oh, que estoy jugando! ¡Hola a todos! Yo soy Cercito y hoy vamos a dispararla a todos. ¡No, que me dispara el señor! ¿Pero qué? Y le podemos poner título. Vamos a ponerle... Regalo Roblox gratis. Que seguramente hace un montón de gente lo ve, ¿no? Vamos a publicar el video y... ¡Oh, oh, oh! ¡Que la gente se está suscribiendo! ¿Pero qué? ¿Dónde salgo de la computadora? Acá... Que apagué Windows. Mira, papá, que estoy consiguiendo dinero y suscriptores. ¡Vamos! ¿Pero qué? ¿Un suscriptor y medio? ¡22 centavos! No, que no estoy ganando nada, pero dale. Mejorar. ¡Uy, y esto! Aumenta tu calidad de video multiplicando tu dinero por video. ¡Oh, que esto me sirve! ¡Oh, oh, oh! ¡Que voy a hacer los mejores videos del mundo! Tranquila, papá, que yo te voy a salvar. ¡Oh! ¿Y que ahora podemos hacer del Tycoon de queso? ¡No, oh, oh! ¡Vamos a grabar el gameplay! ¡Oh, que estamos jugando al Tycoon! ¿Pero qué es eso que tiene ojitos? ¡No, oh, oh! Video de queso. Por favor, denme dinero. Capaz que así la gente paga, ¿no? ¡No, oh, oh! A ver si ahora este video va mejor. ¡Video dorado! ¿Pero qué? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que estoy ganando un montón! ¡Que estoy ganando un montón! ¡Sí, papá, que te voy a poder salvar! ¡Oh, que parece que a la gente le gustó el Tycoon de queso! ¡Que tengo nueve dólares! ¡Pero dale! ¡No hay nada acá que me ayude a subir más rápido! ¡Recluto un amigo! ¡Ah, que podemos tener esclavos! ¡Venga, esclavo, para acá! ¡Por favor, que necesito! ¿Por qué está durmiendo? ¡Señor, deje de dormir! ¡Que tengo que pagarle a mi papá! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué está grabando? ¡Está editando el video! ¡Pavo, que están haciendo videos por mí! ¡Oh, pero qué? ¿Qué está mamá acá? ¡Mamá, no te preocupes que el señor de allá atrás no es un esclavo! ¡Que me está ayudando a juntar plata para papá! ¡Pero señor, qué hace durmiendo! ¡Despiértese, que hay que salvar a papá! ¡Puedo ir a ver a mi familia! ¿Cómo ver a tu familia, esclavo? ¿Para qué te pago? ¡Si tenemos que salvar a papá! ¡No le pagas, Cerso! ¡Y vos callate, Cersito! ¡Que si no, tampoco te voy a pagar! ¡Y qué es que yo tengo mil suscriptores! ¿Olvida el cumpleaños de tu mejor amigo? ¿Qué? ¡Que me olvidé de su cumpleaños! ¡Oh, rápido, Cerso! ¡Cúmprele una torta! ¡No, ¿por qué maté a mi mejor amigo? ¡Que eso no lo vi a mamá, Cersito! ¡Y que hago todos los videos dorados, Tomás! ¡Pero qué buen youtuber que soy! Pero eso, chicos, no va a ser suficiente para salvar a papá. ¡Que necesito más esclavos! ¡Vengan, esclavos, que tienen que hacer videos por mí! ¡Pero ya están durmiendo! ¡Que recién empiecen a trabajar! ¡Dejen de dormir, que no está permitido! ¡Que puedo comprar un sótano! ¡Que voy a tirar un sótano de esclavos! ¡Hola! ¿Hay algún esclavo ahí abajo? ¿Pero qué es este lugar? ¡Que puedo tener un montón de esclavos! ¡Vamos, esclavos, trabajen más duro! ¡Pero por qué están todos durmiendo! ¡Despiértense, trabajadores, que no vamos a ganar dinero así! ¡Ay, no puedo hacer algo para que trabajen más rápido, que se va a morir papá! ¿Cansado de que los trabajadores sean demasiado lentos? ¡Oh, que podemos comprar algo acá! Producción rápida, 40% de descuento ¡Que nieto Robux, pero qué! Menos mal que está en oferta ¿A quién no le gusta gastar Robux? Código Cerso en la tienda de Roblox ¿Y ahora se supone que trabajan más rápido? ¡Oh, oh, oh! ¡Que están haciendo un montón de videos! ¡Mira lo rápido que están grabando! ¡Loco, pueden dejar de mimir! ¡Que voy a tener que contratar a un gerente! ¡Oh, mira que ahí está lleno el gerente! ¡Que le arrancó la cabeza! ¡Oh, pero Coca, ya tenemos 12.000 dólares! ¡Vamos a contratar más esclavos! ¡Todos los esclavos que podamos contratar! ¿Y calamar bailando? ¿Que puedo comprar un calamar? ¡A ver Cerso! ¡¿Qué calamardo?! ¿Pero qué haces acá compañero? ¡Que te está rompiendo el cuello! ¡Qué buenos pasos que haces calamardo! ¡Y que tengo un millón de suscriptores! ¡Oh, oh, oh! ¿No puede agarrar la placa del millón? ¿Dónde está la placa de diamante que llega al millón? ¡Botón de plata! ¿Que puedo agarrarle plata? ¡Sí, mirá que tengo la plata de los 100.000! ¿Y la de un millón también? ¡Oh, oh, oh! ¡Mirá mamá! ¡Que tengo un millón de suscriptores! ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo Cerso? ¡Pero mamá! ¿Cómo me vas a decir eso? ¡Que tengo dos millones de suscriptores! ¿Por qué mi familia no me quiere? ¡Aprobación de mamá! ¡Ah, que encima le tengo que pagar para que me quiera! ¿Sabes qué mamá? ¡Me vas a querer ahora! ¡Uf! ¡Que le compramos todo de oro! ¿Ahora me querés mamá? ¡Dale otra vez lo del trabajo! ¡Que te acabo de comprar un sillón de oro mamá! ¡Que no sé lo que quiere! ¿Saben qué? ¡No pasa nada! ¡Vamos a comprar otro sótano para tener más esclavos! ¡Y que voy a tener a todos los esclavos del mundo! ¡Vengan acá que tengo que ganar dinero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mirá la cantidad de esclavos que tengo! ¡Mais no podés hacer nada para detenerme! ¿Y esto? ¡Bob Esponja triste! ¿Por qué está triste Bob Esponja? ¡Pobrecito! ¡No! ¡Que le hicieron llorar! ¡Chicos tienen que dejar un like ahora mismo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un gorro me da más dinero que hacer videos en YouTube! ¡Pero me lo hubiesen dicho antes! ¡Unos pantalones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que soy el mejor youtuber del mundo! ¡Y no hay ninguna mejor que eso! ¡Que tengo un billón de suscriptores! ¡Botón de ametista! ¡Ah! ¡Pero que este tiene que ser gigante! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Que está en la puerta de mi casa! ¡Que es tan grande que no está dentro de mi casa! ¡Vamos! ¿Y ahora lo podemos salvar a papá? ¡Papá! ¡Y te voy a salvar! ¡Oh! ¡Que está papá acá en el hospital! ¡Señor! ¡Tengo algunas noticias! ¡Que es un calvo el enfermero! ¡Oh! ¡Me estoy muriendo! ¡No, papá! ¡Que junté el dinero que está acá! ¡No, señor! ¡Cerso juntó el dinero para salvarte! ¡Vamos, papá! ¡Que no te vas a morir! ¿Pero por qué papá tiene todo de oro? ¡Que no se estaba muriendo entonces! ¿Pero qué? ¡Cerso incluso después de que lo dejé por años! ¡Eso, papá! ¡Vos me abandonaste! ¡Pero soy mejor persona! ¿Pero trajiste leche? Bueno, en 45 minutos vas a estar curado y dado de alta. ¡Ah! ¡Casi tan fácil lo curamos a papá! ¡Oh! ¡Eso es genial! ¡Viste, papá, que lo logré! ¡Que no soy más una desgracia! ¡Vamos, que papá está otra vez en casa! ¡Pero no me abandones más, papá! ¡No escuches a mamá, Cerso! ¡Eres el mejor! ¡Ay, gracias, papá! ¡Que por fin mi papá me quiere! Así que, chicos, así es como salvamos a papá haciendo videos. Espero que les haya gustado un montón. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes. Les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! Ya sabes, mira, ¡no! ¡Hasta luego! Necesito queite unaérica... ¡Para la mesa... ¡Suscríbete!